¡Hola, hola! Bienvenidos a este vídeo. En este vídeo les tengo esta súper bonita idea, espero les guste. Hicimos esta decoración de temática de fiesta mexicana y así nos quedó. Lo primero que hicimos fue colocar en nuestra mesa el mantel azul y encima colocarle un zarape mexicano. En nuestra mampara colocamos una cortina blanca y la sujetamos bien hacia los lados para jalar bien y para que no quedara espacios libres. Encima en la cortina colocamos esos círculos o esas tipo flores de diferentes colores para darle forma por la parte de arriba. También en el medio colocamos ese zarape con ese sombrero grande y colgamos juguetes, valeros, trompos. Enseguida hicimos ese cactus y lo colocamos en un lado. Por último también hicimos una guirnalda de globos de diferentes colores y tamaños, ya sea grandes y pequeños. También colocamos un globo de cactus y un globo de en forma de taco. Y lo pusimos en la parte superior, arriba de los círculos de colores. Ya saben que una decoración de fiesta mexicana es muy folclórica, muchos colores, muchos detalles y miren así nos ha quedado. También empezamos a formar nuestra mesa de dulces con canastas, con cajitas de madera. Le colocamos a esas canastas papel china y encima los dulces. También hicimos unas figuritas en foamy como cactus, como esas botas, como sombreros y los colocamos, encajamos encima de los dulces para que se viera súper bonito. Y así ha quedado nuestra decoración de fiesta mexicana. Espero les guste esta idea. Y también por último no se olviden poner pequeños detalles que también le dan un toque muy bonito y muy especial. Como esas guitarras, ese nopal que también hicimos y que aquí abajo les dejo también el video o para que vayan y lo busquen. Esos detallitos son los que hacen ver lucir más nuestra mesa mexicana. Y es muy sencilla, si vieran es súper sencilla y súper fácil de hacer. Ese trompo también lo hicimos de forma de foamy y así ha quedado nuestra decoración. Espero les guste. Bye bye.